La pilota, ¿qué tal, Amix? Amix, hola. ¿Qué pasa? Mira, Alberto, mira qué balón. Mira qué balón. Le trajeron los reyes al nene. Mira, mira. Madre mía, tío. Me creía que era de Pedri. Me creía que era de Pedri. Pero bueno, ¿ya se le puede regalar el porno a los niños? Espera, espera, mira, mira, Alberto. Mira, mira, en HD. Bueno, Alberto, Alberto. Feliz año. ¿Todo bien o no? Esperaba que dijerais algo así. Tanto flipar con Messi. Mira lo que te han traído los reyes en mi casa, Albertico. Mira lo que te han traído los reyes. ¡Oh, si hay, Joanjo! ¡Grande! Juanjo, ¿cómo estás? ¿Cómo a todos? Molt bé, molt bé. Fernan, us escolto cada migdia a les 12. Que, per cert, està molt bé el programa. Divertit, entraringut. Anem a explicar-ho per si algú està veient aquest vídeo i diu qui són aquests. Bé, això és el bar del que ti jugues, que és una tertúlia de futbol. Bé, bueno, un intent de tertúlia, una trobada de col·legues, diguem-ho com vulgueu. Sí, que es diu el bar del que ti jugues i que, a veure, som la colla de bojos del que ti jugues. Programa de ràdio que podeu seguir a Ser Catalunya de dilluns a divendres. Per cert, tinc novetat. Fixeu-vos en la il·luminació de la meva cara, eh? Tres, dos, uno, eh? Las conecto, las conecto. Sí, sí. Mejor así, eh? Estás feliz un poco. Tienes más luces que Zidane. Sí, exacto, exacto. Cristóbal, has pasado a ser uno más para Alfonso Arús. Sí, exacto. Antes parecíamos un... ¿Cómo era? ¿Cómo nos llamaron? Bueno, ¿cómo te llamaron? Con aspecto de vendedor de costo en la Forza del Camp Nou. Sí, exacto. Això es lo que va dir Alfonso Arús dels fojanius de la sortida del Camp Nou. Cosa que nos llenó de satisfacción. S'escoltas? S'escoltas perfectament. Es nota que pagues la factura. David Casany, com estàs? Bon any. Què passa? Bon any, Cristóbal. Ja ens estan saludant aquí al Facebook, eh? Com vas del peu? Del peu vas bé? Bé, sí, sí, anem millorant, eh? Ja no tinc tanta molèstia. Jo crec que arribo per ser i final. Quim, que alegria. Que alegria me da verte, Quim. Jo ja te hacía en una lápida e incluso ya había encargado un epitafio con el 10.257. Vale, 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 espera, 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 espera. No, 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 un moment, un moment. Ja veurem quantes anulen. Ho veiem quantes anulen. No, no, no. El Quim encara amb l'esperança, no? Amb l'esperança de que la porta quedi fora. No, no, ara anem amb el tema... Què ha passat? Però què fa el Javi? El Javi... Li ha caigut tot. Aviam, sí, ara anem amb el tema electoral. Però, David, què és el que diuen els col·legues que estan connectant? Què diuen? Mira, Javi, el Chuski, per exemple, es diu Què passa, tíos? Felicitar el tio Faja, el millor dels candidats. I ho dic de veritat, ens diu. Què ha rajat? Algo ha rajat, home. És un moment, és bueno que la gent sepa... Home, mucho bocas, que me presento, que sí, tal. És bueno que la gent sepa desde casa, que també estamos jo, el Quim Molín, el Juanjo, que siempre dicen... Alberto! El tio Faja no estàs solo. ¿Cómo estás, Alberto? Recordem que l'Alberto era el conductor de la màquina tallagespa del Camp Nou a la candidatura del Barça 2.0 del tio Faja i el Juan era l'encarregat de la masia. El Quim, quin carrer tenia, tio Faja? El Quim. Historiador? El Quim? No, 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 el metre, el metre. Parla de la benvenida a tot el que hi ha. Jo per repartir, que el que faci falta. Què més diu el David, per xarxes? Ens has deixat... Mira, ara anem, ara anem, ara anem, Quim, ara anem. Cristo, entenc que després recuperaràs el tema tio Faja, precandidatura i tal, però també ens saluda, per exemple, el Rubén, un habitual del Facebook Live, que ens diu Hola, sancionarà la Zidane i Courtois per les quejas a la Liga? Com una bona pregunta. No, 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 no. La nova normativa... Un moment. No, 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 no. Eso no hauchaba, ¿no? No, la nova normativa prohibeix para la malamenta de la institucional. Tengo un momento, un matiz. Sí, sí, para, matiz. No es lo mismo que quejarte. No te quedes parado, dale. En tu acción, al final de que el árbitro sea malo o que te influya en una decisión, a quejarte de la... De la... Sí, de todo. De todo. Que se veía al principio de partido. De todo lo que no está a gusto a tu gusto. Vale, vale. Vale, anem primer al tema electoral. Recordeu, estem a Facebook, YouTube, a tot arreu. Recordeu que podeu anar comentant el programa i deixar els vostres comentaris o preguntes o ens podeu insultar, el que vulgueu. Ens podeu fer... Conto el cariño. Aquí baix. Cuidado. No, no, i sin cariño, i sin cariño. Darno forte. Nos lo merecemos. Però, aviam, tema electoral. Aquí Molins, Laporta, victòria claparadora, descomunal... Més vot, més signatures... No, 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 però més signatures que la resta de candidats. Joan Laporta. Espera't que estiguin... No, no, espera't a fer la suma i resta quan estiguin validades. Aviam, aviam, però... Si totes les de Laporta... Déjalo ya, Quim. Són... Déjalo ya, Quim. Rítmete ya. No, no, encarraçat, evidentment. Imagina, encarraçat. Hazlo por nosotros. Bla, bla, bla. No arriben ni a les que va treure Gaspar. Imagina's el gran récit de Laporta. No arriben ni a los de Gaspar. No, però un moment, un moment. Aviam, Quim... Núñez molt típico. No, 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 Quim, Quim. No fotis. Deixem de alguna volta. Quim està molt bé. No, 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 però Quim... 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 Quim problema tens... Quim, quin problema tens amb el millor president de la història del club? Quim... Jo t'agro les preguntes. No, 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 és que... No, 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 no. El millor president... Per tu, Quim? No, 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 aviam. Jo quan dic el millor president de la història del club... No tinc cap problema amb Núñez, no tinc cap problema amb La Porta i no tinc cap problema amb Rossell. En cap. Però un moment, un moment. Quim, quan dic que el millor president de la història del club ho diuen els números. No, 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 ho diuen l'estadística. Hòstia, a les dones és Bartomeu. Macho, si són els números, són Bartomeu. O sigui, que calla el que diguis. No, no, vigila el que dius. Que vigilis el que dius, de veritat. Bartomeu, estàs dient, Quim, que Bartomeu és millor que La Porta? Té millors números. Té millors... Aviam, és qüestió de números o de què? Els números. Els Núñez, eh? Núñez. Va, però Núñez va estar en molts més anys, clar. Però a nivell d'anys... O sigui, aviam una cosa. Està dient que Bartomeu és el millor president de la història del Barça? No, senyor. Ho ha dit? Ho ha dit, no? Ho ha dit, ho ha dit. Senyor, senyor. Jo el que dic és que La Porta no és el millor president. No, senyor. Ni loco. No, no, és al revés. Jo el que dic és que La Porta no ho és. Hasta Twitter. Yo lo que no puedo entender, lo que no puedo entender cómo las personas llegamos a renegar de la gente con la que nos hemos masturbado. Sento La Porta. No, 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 un moment. És un satisfaire. La Porta... No, no, no. No, no. La Porta... I anda que no vas disfrutar. Macho, que estaves pervertint però donant tombarelles amb Lluís Enrique. I aquí no pares de rajar d'ell. Ja està. Lluís Enrique no. No, no. El mateix amb La Porta, no? Vas disfrutar moltíssim però no pares de rajar d'ell. No, no. Però és que jo he anat a tots els títols del Barça, de La Porta, excepte una de les finals del Mundial de Clubs. Però, però he estat, eh? Sí, però, aviam... Que jo vaig amb el Barça. O sigui qui serà el president. Vale, però Quim, Quim, sí, però Quim, et miro a Twitter. Et baralles amb La Porta o li dius coses a través de Twitter a La Porta. El príncipe... Aquí està. Vale, li dius coses li dius coses a Víctor Profón. Avui mateix he vist un Riffi Raffa i tal. No? Bueno, Riffi Raffa. Que li deies que no t'entegres, que no sé què. Hola. Directament em deia, no? M'escolteu? Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí? No, que ha passat. Que és molt pesat amb el vot pel vot... Vale, vale, vale. No, no, no. Li fots aquest, a l'altre, crec que al Freixer també. El teu candidat és ruso? No. No. A part ha sigut molt fort. No he donat assignatura a ningú, imagina't. No m'agrada que... El... El que... Quim Mulins... No, no, no he signat per ningú. No, no, eh. El tío Faja. Quim Mulins... Quim, mira, el tío Faja. No, a mí me llamó... No va voler. Em vaig oferir per dret, per dret. Eso sí. Me llamó para que fuera a buscar su firma, que me la va a dar a mí, que me dijo que era el precandidato más serio. Eso sí, eso estoy con el... Cristóbal. Vamos a quitarnos esto ya de encima, Quim Mulins. Diga. Háblame del momento, día 24, tú votando por Joan Laporta con el temblor en la mano, con el temblor en la mano del que tiene Parkinson y después... El sudor frío. Con todo el dolor de tu cuerpo. Háblame de ese momento, Quim Mulins. No, no, abans votaria nul. No, no, votaria nul. No, no, votaria nul. Voto nul, al final. Voto nul, perquè en blanc... Jo no puc votar en blanc. El color blanc està prohibit. Jo votaria nul. Però, Quim, així ens governaria l'anarquia. L'anarquia. És a dir, la massa social del Barça, si som respectuosos amb el Barça, amb la massa social. No, no, que guanyi qui guanyi. També el soci. El soci de la comissió. A quatre candidats. Llavors ja t'està bé tusquets, no? Què? Ja t'està bé tusquets, no? No, que faci les eleccions i el que guanyi el recolzaré. Ja està. A Facebook diuen que segurament Quim Molins votarà Toni Freixa. Toni Freixa? És una possibilitat, però hi ha algú per allà dins que no m'agrada. Per allà dins de la candidatura de Toni Freixa hi ha algú que no m'agrada. La candidatura era la mía que hubiéramos acabado tots treballant en el club. Incluso el Pertur que ens has deixat mirat. Incluso el Pertur cortando el césped con un motocultor que ya lo tenía yo mirado ahí en el Guadapó. A un imbex. Entre la porta i font voto nul. Però havíem una cosa. Havíem una cosa. Sí, però... És que jo no entenc tu des de mullada que és la gent. No, no, Quim. Ho entenc. Però les xifres al final són un termòmetre de com està el Barça. I aquest termòmetre et diu que més del doble de gent que ha donat l'assignatura. A Víctor Font li ha donat a la porta. Em perds quan... Clar. Em gents o no? Em gents o no? Va, la qüestió. La qüestió, Quim. Un hater de la porta s'ha d'anar preparant psicològicament per a l'inhabitable i és que la porta torni a ser president. Tu això com ho portes? Jo ho porto bé. Si guanyes jo el recolzaré. Jo recolzaré el president del Barça. Hòstia, és que... Quants cops m'heu sentit dir, vosaltres? Oye, però una cosa... Ho diràs del dret del revés i et continuaré dient el mateix. Si guanyes a la porta, em serà greu, però el recolzaré. Si guanyes a Font no m'agradarà, però el recolzaré. Si guanyes a Freixa, pues mira tal, el recolzaré. Oye, una cosa... Però bueno... Jo no crec que arribi. No crec que paciutai, eh? ¿Me habéis llamado para hablar de lo nuestro o me habéis llamado para tocar el tema de los sinvergüenzas estos que les abren a aeropuertos? Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Un moment, un moment, un moment. Hombre, me faltaría. Oh, no, no. Me faltaría. Con 13 Champions no se puede llorar en los aeropuertos. Un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment, un moment. No, no, prou, 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 sisplau. Un moment, un moment, no, no. Sí que és veritat, Tio Faja, al Madrid li posen un avió per viatjar i al Barça fa 10 anys, recordem-ho tots, recordem-ho tots, que no ens oblidi, perquè va ser una de les rodes de premsa que va cremar absolutament a Guardiola, que estava sol representant el Barça per exemple anar a Pamplona. I el Barça, estaven tancats als aeroports i el Barça va haver d'anar, recordeu-ho, en autocar. En autobús. En autobús. En autobús. En tren. En tren. En tren i autocar. En tren. Ja s'acuerden, ja. Deja que hauret per tu. No, no, i a més van culpar al Guardiola que això era perquè aquella temporada es va decidir que anàvem de viatge al mateix dia de partit. I a més això els emprenyava molt perquè baixàvem-nos el mismo dia, les poníamos el culo en barbetxo i volvíem a subir el mismo dia. I tornavam. I s'emprenyaven com una enamona. Incluso llegaron a hablar de falta de respecte. Sí, sí, sí. I a Pamplona vam fer això. Vam anar allà i vam fer això. Vam respondre o no, Cristóván. Endavant, Endavant, Alberto. Endavant. O sigui, és a dir, posem... No, no, però un moment, un moment. Abans de parlar d'això, Alberto, posem en context les diferències del tracte entre Barça i Madrid i el mateix dia de partit et surt el Ramos allà fent el... El garç. M'agusta... 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 M'agusta el verano, m'agusta la nieve. M'agusta el verano. M'agusta el verano. M'agusta el verano. Aquí hay muchas... M'agusta el verano. ¿Puedo responder o no? Por favor, sí. Dejadlo que haga el ridículo, por favor, que yo he venido a eso. La mayoría de la culpa la tiene la Liga. La mayoría de la culpa en este caso que estamos contando lo tiene la Liga. ¿Cómo no? Porque obliga al Madrid. Si la Liga hubiera dicho mira, no se puede jugar al fútbol porque era impracticable, en el minuto 5 ya veía yo que iba a ser un pelo cero entonces fue la... ¿Qué dices? Es impracticable. Entonces fue la Liga la que fue la Liga. Al Barça yugatán canis moltichós. No acabo de tenerlo claro. Pero que... Tenía los gols. Pues casi, 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 casi porque... El Madrid está... No me ha... No los conozca. Qué jeta que tenéis, no veas qué jeta que le he hecho. Alberto, tío. Alberto, tío. Dilo claramente que sois. Es que no una... Me llama la atención. Me llama la atención. Y como tal, tenéis todo tipo de lujos. Y encima... Incluso aeropuertos y ministros en cartera. Que os abren aeropuertos. Eso. Y nos quitaron... Cristóbal. Nos quitaron la oportunidad de sumar tres puntos. Y también... No creo... No, no. No, no. No, por favor. Yo quería preguntar... Habrá que tú te vas entre los tres palos, ¿no? Para... Yo creo... Ahí, ahí. Yo creo... Yo creo que empieza a ver lo que se conoce como Canguelo. Ahí, Canguelo. ¿Veis que el Barça va a llegar? El Barça llega. Y al Tanim. A los Madrid y al Tanim. Están viendo la broca de la tuneladora y asomándole por el recto. Alberto. 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 ¿Notas el aliento del tío Faja aquí en el co-host? Sí. Un momento, un momento. La situación actual de Barcelona y la del Real Madrid es que en Europa nos van a coger y cualquier equipo nos va a hacer ping, venga, para afuera. Al Madrid nos va a hacer la Supercopa este título que se juega esta semana y para la Liga y para poco más nos da. No, no. No, no. Si en Europa os tratan como os trataron cuando jugasteis contra la Juve, el Bayern de Múnich y demás, el último partido del Buffon y todo aquello... Cuenta con otra Champions. Yo cuentería con otra Champions sin problemas. Es más, Alberto. Venlo celebrando ya. Ahí está. Ves preparándote. Ven preparándote. No, no. Prepara un Whiston 100. La party para quien ya no querré. Prepárate un Whiston 100 y una botella Calimocho que te hará falta. Que se huele la catorceava. La catorceava. No, hombre, no. Te pido cuarta. Te pido cuarta, no catorceava. Oye, Alberto, Alberto, Dejazar, ¿qué opinas? Que es una estafa. ¿Cómo? Hostia. Hostia, puto. Lo he dicho. Lo he dicho. Esto es el corte. Este es el corte. Ahí está. Sí, sí. Ya lo puedes guardar. Sí. Ya está. Mejor lo puedes ver. Mejor, Alberto. Un momento, Cristóbal. Hasta mañana. No, no, no. No, no. No, no. Gracias, Alberto. Lo hacemos ver a veros. Gracias por venir. Venga. Un fin de semana. Hostia, el happy meal. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Mira. Dejad que se explique. Alberto, ves explicando que con los articulares me llega a... Desarrolla eso de que es una vergüenza. Voy a buscar una tierra. ¿Por qué es una estafa? ¿Por qué es una estafa? ¿Por qué es una estafa? Porque es un jugador que ha pagado un pastón y está haciendo menos que Lucas Pásquez en el Madrid. Y estamos flipados con Lucas Pásquez. O sea, ¿podemos decir abiertamente que a Florembito lo han estafado como a un chino? ¿Lo han estafado? O peor. No, el pitjor, Javi. Nunca va a ser el jugador que era en el Chelsea. Eso que todo el mundo lo sepa. No, no. Aquest es el que el públic demanaba, ¿no? A la presentación de Noziquí. No era el tercer jugador. Mejor jugador. A ver. Alberto, Alberto, ¿tú te sientes estafado con Hazard? Y tal. ¿Podemos decir abiertamente que le han vendido una liebre contra Espierna? Por lo gordo que está una vaca. No, no, no. Alberto, 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 un momento, un momento, si esplau, un momento, si esplau, respeteu, necesitamos el Tainet. Alberto, ¿te sientes estafado con Hazard? Me acaba de dar cuenta que ha metido la pata. Como vosotros, os tendríais que sentir estafados con Antoine Griezmann. Sí, ¿verdad? Corta 15 gols. El rendimiento de uno es de otro. Hazard porta tres. Griezmann, si rendir lo que tendría que rendir según todo el mundo y la calidad que tiene, está riendo tres o cuatro o cinco veces más que el fulano este que lo único que hace es rendiré la tasca. No, 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 no caigáis en la trampa. No caigáis en la trampa. No caigáis en la trampa de Griezmann. Alberto, lo volveré a repetir. ¿Te sientes estafado con Hazard? A ver, Cristóbal, a ver, tú... ¿O no? Claro, tío. Yo no soy como vosotros, tío. Yo lo reconozco. Tú, si pagas con un fulano, la pasta que ha pagado el Madrid es para que tenga unos mínimos. Tenga unos mínimos. Y tiene unos muchos cuando se sube la báscula. No, es broma. El chiste. Alberto, Alberto, Alberto. Alberto, un momento, un momento. Alberto, esto lo ve también muchos madridistas. ¿Qué les dirías? No, 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 Alberto. Alberto, dirigente. No, no, Alberto. Alberto, piensa en ellos, en esos madridistas y envíales un mensaje a todos esos madridistas que se compraron la camiseta de Hazard. ¿Qué les dirías? Pues mira, me sabe mal que os tengáis que quedar la camiseta de un jugador que era muy bueno, era muy bueno, pero ahora con con el tobillo ese que tiene, no creo que, aparte, que yo no le tengo que decirle a nadie. A ver, a lo mejor tenemos suerte y como dijo su entrenador en Bélgica, Roberto Martínez, dijo que en el Madrid tenía opción de ganar el Balón de Oro. Pero bueno, yo personalmente creo que el tobillo ese solo tienes que verlo. Mirar el tobillo es una imagen y... Más que el tobillo lo que hay que mirarle es la calega. Más que el tobillo lo que hay que mirarle... Y la barriga. Albertico, Albertico, yo... Albertico, Albertico, no engañes a los niños que después me lloran. El problema de Hazard no está en el tobillo. El problema de Hazard está en el endocrino. Ya. Que no coincide en el horario de Mujama. No acaban de coincidir en todo el tema. No acaban de coincidir en todo el tema. Y el choque de Iván que es negra prima. Cuando uno entra, otro se va. Y tienen el horario cambiado. Uno entra de 2 a 10 y el otro de 2 a 6. Y entonces no han coincidido. Por favor, dile a los niños de este país que el único sistema que le va bien a Hazard es el sistema digestivo. Díselo ya. Díselo ya. No le echen los puentes. Le acudan los tobillos. El problema de Hazard está de 4 años para arriba. Y se llama... A ver, es que aquí ahora mismo tenemos situaciones. Nosotros tenemos la situación de Hazard, que es un dinero tirado a la basura. Pero mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Nosotros tenéis... Bueno, escucha, escucha, escucha. Eh, eh, eh. Ahora estáis con un pedi que os creéis que es Iniesta. No sé quién crees que es. Pero un chaval. Tenéis 8 años, macho, que tenéis 8 años. Tenéis 8 años, pero parece que tiene bastante calidad, ¿eh? Yo ponlo... Juanjo, 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 si tinguésse a Pedri... No, 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 Juanjo. Al culo oro de Hazard con el chavalico este. Juanjo, Juanjo, ¿me escoltas o no? Es oro, Juanjo. Parece que tiene pita que va a ser oro culo. No, no me escoltas. Vale, Tio Fajan. Tio Fajan, dígane tú. Si el madridista tingués a Pedri, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? A la copa el tendríamos. El nuevo Iniesta, que es lo que feían a la época de la Porta. No, no, mejor que Iniesta. Mejor. Por supuesto, sí, pero el nuevo. Siempre era el nuevo. Y siempre trobaban al nuevo Xavi, al Xavi turco. Luego encontraron al nuevo Iniesta, que era, ¿cómo se llamaba? El quinto Vítel, el Canales. Van trobar... A todos los jugadores de Barça nos han admirado de comparar con el nuevo Ronaldinho. Y el nuevo Ronaldinho también feían. La foralleta que han ido buscando, pero al final, yo con lo que he visto de este de Pedri, ya te digo yo, este acabará... ¿Hay Eurocopa este verano? Sí, sí. ¿Hay Eurocopa? Entonces, cuando se ponga la zamarra de Espallistán, os vais a bajar los pantalones hasta los tobillos y decir que es lo mejor que han visto vuestros ojos este año. Así que no me toquen más la polla con Pedri. A ver, no, no, Alberto, Alberto, Pedri, va. ¡Claro! 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 Te lo digo con tu cariño, salud. Ojalá, Pedri, Mingueza, Araujo, ¿cómo se llama? ¿Qué es la idea? Uruguaya. Des, Des, Des Jones. A ver cómo vuelves de la rodilla, porque no me acuerdo de él. Pertur, ¿te lo conoces a todos o me lo ha parecido a mí? Sí, sí, se lo conoce a nosotros. ¿Me lo conoces a todos o me lo ha parecido a mí? No, te digo una cosa. Ya estás somiando, ya estás somiando a la dita a mí. Alberto, no me digas que... Alberto, Alberto, un momento, un momento, un momento, Alberto, Alberto, de... Sí, pero de jugadores que ha portado, claro, el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, Alberto, ¿podemos decir el mejor jugador que tú has visto a la selección española? ¿Iran jugadores aportados para el Barça? Y han vingut a Bartomeu, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? No, Camila, la alegría me la da el Real Madrid. Yo, la selección española, la veo como la Belkin Moura. No, no, Alberto, no me has entendido. O sea, ¿cuál es el mejor jugador que tú has visto con España? ¿O los tres mejores? No, 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 los tres mejores que te digas. Estos. Este y los tres buenos que digas estos. De España, que digas, hostia, de la selección, que qué bueno serán. Los tres mejores futbolistas que hayan visto. De mi país. ¡Caña! 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 Pedri, que seguramente irá a la Eurocopa y tenemos Axofáti. ¡Caña! Yo no te digo... Claro, eso, eso como barcelonista te pasa y… y dices, ¡cáña! si es que es que los mejores equipos que ha tenido, la equipa nacional ha estado con jugadores del Barça y el equipo del futuro del Barça y ahora de la selección es con jugadores del Barça. ¡Caña! ¿Tienes la pintada? Yo entiendo que a tú no te agradi, pero has de aceptar que la mejor escuela formadora de futbolistas es la del Barça. No pasa nada. Cristóbal, Faunz Fart. Tenemos otra manera diferente de entenderlo, porque de momento estamos diciendo dos jugadores que han levantado cero títulos. Aquí hablan de Michel Salahoum. A la historia de la selección española, los pocos títulos que ha guayado, el Madrid ha sido la base de aquella selección. Si en remuntem a la Eurocopa del 64, la base d'aquella selección era el Barça, el Saragossa y el Atlético de Madrid. Ya lo sabe, Quim. Ya lo sabe. El Madrid no pintaba nada. No nos enseñéis la mano, Perdi. No pongas la mano, porque ahora la hemos visto. No pongas la mano. El Madrid no pintaba nada. La Fulia, España y todo. No, no, no. Dejad que hable. Dejad que hable. Yo tengo una pregunta. A mí, como madridista, me gusta que el Madrid se nutra el mismo. No me gusta que nutra la selección ni nada. Entiende eso también. Pues lo tienes que estar pasando mal, ¿eh? Pues lo tienes que estar pasando mal. Porque de la fábrica no sube un futbolista al primer equipo desde el 1902. Venga ya. Gesé, Gesé. Creo que subió Gesé. Dime alguno. Si es que dices tonterías, perturbado. Dices tonterías, perturbado. Dices tonterías. Y es una red social. No, no. Es que es nata a la fábrica. Gesé era el bichito, ¿no? No le daban al bichito. No, no. Bichito. Es que en dos años, balón de oro, dijo. Sí. No, no. Es que volvemos a lo mismo siempre. Yo creo que el Madrid ha asentado más a un jugador más recientemente que el Barcelona, del filial. Bueno, el Barcelona, Ansu Fati, yo no lo veo. Es que estáis cañidos. No lo veis. Es que es mejor. Otro que se me había olvidado. De los jugadores. Muy bien. Muy bien. Ansu Fati, Ansu Fati, Ansu Fati, Quim, tío. Faja, Juanjo. Ansu Fati es mejor que Benzema. Hombre. Pero bastante mejor. De que arre. Pero bastante mejor. De que arre, ¿no? De que arre, macho. Yo diría que parla de números. Coix. Coix es mejor que Benzema. Avui en día, recuperança. Recuperança del genoi. Pero por qué... Yo parlo, os parlo, d'olfacte golejador. De sensaciones como lo entén. Es rapidísimo. Es rapidísimo. De seguida veu la portería, eh? Una cosa que té molt, que per lo que l'hem vist jugar, si algú té, és que sembla que tingui gol. Cada vegada que chuta, en boca. Cristóbal. D'execució rapidísima. Si el problema es que parla al Benzema... El problema es que parla al Benzema va comparando las quintillas con el jamón de bellota. Es por tocar los huevos. Ya está bien. Pero si fincitó es Dembélé, es Billo que Benzema. Si fincitó es Dembélé. Pero tú vete a preguntar quién es el máximo goleador. Sí, Dembélé es Billo. ¿Quién es Billo, mamá? Y que te cuente los goles que tiene. Tú pregunta quién es hoy, ahora mismo, el goleador del Madrid y que te casque los goles que tiene. El Madrid no es un equipo grande, no lo ha sido jamás, sin ayuda institucional, gubernamental y arbitral. Sin esos respirales, el Real Madrid... Pero es la historia, ¿no? Va, David, David, un moment, un moment, un moment. David, com anem? Ens queden... Ens queden dos minuts. Dos minuts. Doncs vinga, anem als comentaris, anem a saludar la gent, va. No, és que perquè hi ha llegit, ara no sé dir qui és, però ha sortit el nom de Vinícius, i clar, jo crec que és el gran problema, que Alberto creu que Vinícius és millor que qualsevol altre jugador. A ver, Tiofax, a ti si te tienen que fusilar que dispara Vinícius i Benjamá, ¿no? Yo el día que me daré un tiro en la nuca... No, no, Vinícius, Benjamá, Benjamá l'encerta. Sí, sí, sí. Si algún día tengo que jugar a la ruleta rusa, lo haré con Vinícius. Vinícius, con Vinícius segur. ¿Y eso que tiene el cañón? No, seguramente no iría de rebot. Et fotría de rebot. No, no, es tan desgraciado que le sale la bala con la ruleta y se mata el culo. Eh, Alberto, Alberto, ya lo ves, eh? El Madrid está en una fase en la que es mofa. Es mofa. La gente se ríe. Bueno, Alberto. Yo porto décadas rient del Madrid. Hòstia, es verdad. Eh, pero ahora especialmente. Una pregunta, una pregunta. ¿Cuánto acaban las obras de Santiago Bernabéu? En cuanto se pueda entrar al campo. Tal cual. ¿Cuánto se acaban? Para poder tornar a futbol, por qué. No, no, lo digo porque... Cuando se acaben el COVID. No, no, lo digo porque cuando estiguin acabados... Se n'ha al revés, es al revés. ¿Cuánto acabará en cuanto el Bernabéu esté listo? Este listo. En cuanto el Bernabéu esté listo desaparecerá. Entonces, los campos de Espallistán se podrán volver a llenar de personajes como nosotros. Vale. El juego que va a ir muy paralelo, eh? No sé por qué. Hemos de ir acomiadando, hemos de ir acomiadando, Cristóbal. Bueno, amigos, último minuto, último minuto. Se ha acabado. Gracias a todos. Habrían que diuen que... El tío Faja, presidente perpetuo, eh? La gente se ha acomiado. Ya, Presidenta, por favor. Volverá, volverá el tío Faja. Madridista, por favor. El VAR torna potser la setmana vinent. No ho sabem. Intentarem que torni. Adéu. Adéu. Ni en el Herói Berlín. Adéu. Ni en el corte inglés. Venga, a ver todo. Nos vemos. No aprovechéis el bullicio de la Copa para robar. Adéu. 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 Feu like, feu comentaris. Adéu. Adéu. Venga, Cristóbal. Adéu. 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 Gracias.